En el viento estás, como un verbo en el que encarnan, una a una las batallas Tomo tu valor, los amigos, las medallas, lo que decís cuando callas, no tiene explicación Yo te amo aunque te vayas, yo te amo a donde vayas La libertad de hoy, lo invisible, las mudanzas El abrazo cuando falta, el hambre y la canción Los reflejos, las venganzas, son restos de la abundancia No tiene explicación Yo te amo aunque te vayas, yo te amo a donde vayas Los reflejos, las venganzas, son restos de la abundancia Los reflejos, las venganzas, son restos de la abundancia